Aunque puedo acariciarte la piel Te siento en otro lugar Aunque me dices mi amor Algo en ti ya cambió Estás presente Pero algo aquí murió Y tengo miedo que sea algo Que algún día no soñó Y tengo que decirte Hey, si tu plan era dejarme atrás No me hagas preguntar De la calla se te olvida ya No quiero ser tu plan Tu cara cambia cuando duena el celular Tus ojos se iluminan Cumpleo recordar cuando era yo El que te llamaba Hey, si tu plan era dejarme atrás No me hagas preguntar Te nega ya si termina ya No quiero ser tu plan Si ya no soy aquel quien te quita el sueño Soy el que se merece saber la verdad Si ya no soy aquel quien te quita el sueño Soy el que se merece saber la verdad Hey, si tu plan era dejarme atrás No me hagas preguntar Te nega ya si termina ya No quiero ser tu plan No quiero ser tu plan No quiero ser tu plan Yo soy aquel quien te quita el sueño Soy el que se merece saber la verdad Si ya no soy hoy aquí el cliente que no soy yo Soy el que se merece esta verdad